Música Música Yo tengo un amigo, allá en Guayacanes Yo tengo un amigo, allá en Guayacanes Le llama Ñonito, un hombre que sabe Le llama Ñonito, un hombre que sabe Pero bueno, mi gente es la gracia Y un hombre que sabe Junito me dijo, que yo no me rico Le agradezco mucho, mi hermano Tanchi Le agradezco mucho, mi hermano Tanchi Ay, hombre Ay, mamá, mi hermano Tanchi Lulito, un buen amigo Lulito, un buen amigo Y Dani Núñez, también Y Dani Núñez, también Lulito, un buen amigo Lulito, un buen amigo Lulito, un buen amigo Lulito, un buen amigo Y el Matatán de la Vega Y el Matatán de la Vega Y el Matatán de la Vega No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Ay, que está sonando, ay, que está sonando, ay, que está sonando este copio que está sonando. Oye no, oye no que no, oye no que no, oye no que no que no, que está sonando elete a beijón Esta sonando en seco pio 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 Esta sonando en seco pio